Ella se Ella se llama cumbia, ella la reina por donde va No hay una cadera que se esté quieta donde ella está Su piel es morena como los cuarons de su tambor Y sus hombros son un par de maracas que besa el sol Y sus hombros son un par de maracas que besa el sol Como ella la cumbia le hace la corte un fino violín La enamora un piano, la sigue un saxo y oye un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de sí Pues ella la cumbia, la hembra coqueta y baila feliz Pues ella la cumbia, la hembra coqueta y baila feliz Tiene en su garganta una fina flauta que Dios le dio Canuto de mi olor de tabaco, agua ardiente y ron Cojo en su mochila, encende la vela, repita el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda su voz Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!